hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo el canal soy yo su amigo richard bienvenidos a enfocadísimo feliz 2021 como verán estoy acá grabando este vídeo en otra locación pasa que en el set donde grabo generalmente se me quemó el aire acondicionado así que no tuve otra que venirme para el comedor de casa para poder grabar porque acá tengo aire acondicionado porque en argentina está haciendo un calor que parece el mismísimo infierno no se dan una idea bueno estamos aquí para reaccionar al tráiler que salió el día de hoy de la película king kong versus oxy la esta película hecha entre legendari y warner bros que se va a estrenar en marzo el 13 de marzo tanto en cines como en hbo bueno general casi en todo en todo el mundo habré que consultar calculo la agenda de cada país que tendrá sus protocolos así que chicos vamos a ver vamos a ver qué va a pasar con este tráiler así que bueno vamos a reaccionar en 3 2 1 mucha confusión mucho vi algo raro ahí al principio esa gonzález me encanta salte estoy enamorado mierda me lo joron grody a king kong el personaje de skardgar parece que el bueno es king kong malos de la oxyla la de iron man la de iron man 3 siempre dije que kong es el más empático con la humanidad con mankind y ahí viene el más con el entre de todos están atacando a la oxyla será el malo qué onda automa venga viene llabajo toma ja ja qué buen derecha 5 n es derecho 3 diesto ¡Vamos a liberar! ¡Porque no lo vamos a ser! ¡Para no se jureguen! ¡Sos son los últimos en que desaparecen! ¡Vamos! 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 ¿Cómo tú? Tu aliento atómico. Bueno. No sé ustedes, pero a mí me encantó. Está muy bien el trailer. Muy bien ambientado. No sé ustedes, déjenme en los comentarios. Déjenme en los comentarios, pero para mí King Kong es el bueno. El papel de esta chica, el apellido Russell, vio que dice como que si coxila, no sé por qué está atacando. Y la chica dijo de que, bueno, nada de eso. Que también como que hay algo que lo está controlando. Yo creo que debe ser el tema del orca. ¿Te acuerdan la máquina esa con la que despertaron a los a los kaiju? No sé ustedes. Yo para mí vendrá por ese lado. Y... Yo no quise decir nada, pero fíjense al principio cuando arranca el trailer. Póngalo, pero ahora yo lo voy a ver bien. Vamos a ver un informe más más exhaustivo. Pero como que hay algo que al principio pasó medio fugaz. Fíjense, fíjense. Pero bueno, la verdad que se viene prometedora la película. Se viene prometedora. Vamos a ver cómo vamos a reaccionar antes de esta película. Me gustó mucho, me gustó mucho. Bueno chicos, quería agradecerles por haber llegado hasta acá en el video. Vamos a ver. Cualquiera novedad que tengamos sobre... sobre esta película la diremos. La diremos. Pero bueno, por ahora es lo que tenemos. Sé que se adelantó un par de fechas. Así que eso es bueno. Eso es bueno para todos los que venimos padeciendo esta pandemia. Si llegaste hasta acá, amigazo. Amigazo, amiga. Gracias. Gracias de corazón. Dejame en los comentarios qué te pareció. Y si se me pareció. Había una pelea ahí. Algo sobre Noxuki. Pero yo pensé que era uno solo. Pero pareciera como que si fueran más. Porque me pareció verlo bien. Bueno. Me fui para la rama. Chicos, gracias por todo. Dejame en los comentarios algo que se me haya escapado a mí de este trailer. Algún comentario o algo o alguna idea sobre un video. Si sos nuevo, dame la oportunidad por favor y suscribite que siempre subo contenido de calidad al canal. Así que... Gracias por todo. Los quiero mucho. Chau chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias.